La banca, por lo menos la banca asociada a Soban, ha manifestado su predisposición para coadyuvar en la emisión de estos bonos, canalizar. Tras un acuerdo con el Banco Central de Bolivia, las entidades financieras privadas del país emitirán el bono BCB en dólares a partir de la próxima semana en todas sus agencias con el objetivo de facilitar su acceso a la población. Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, a Soban, informó que se cumplieron con las formalidades y se suscribió un contrato con el Banco Central para la emisión del bono. Entiendo que la colocación hasta ahora, información oficial de parte del Banco Central, es que hasta ahora se han logrado emitir bonos por 27 millones de dólares. La emisión del bono BCB en dólares es parte del acuerdo de 10 puntos entre el gobierno y los empresarios privados para enfrentar la escasez de la divisa estadounidense que se genera desde febrero de esta gestión. Recordemos que el Banco Central lanzó el pasado 27 de febrero los bonos en dólares liberados del impuesto a las transacciones financieras ITF.